¿Qué tal mi gente? Por aquí Cetro Barber, esta vez con un contenido totalmente diferente. Les voy a dejar el paso a paso de cómo yo realizo mis diseños freestyle. Recuerden que para realizar este tipo de trabajos se necesita de mucha paciencia y dedicación. Mucha gente me pregunta cuál es el producto que yo utilizo para darle color a mis diseños. Yo utilizo el High Color de Level 3. Ahí van a observar cómo es que yo lo aplico para que los diseños queden con un mejor impacto visual. Si te gustó este contenido déjame saber en los comentarios. ¡Estamos activos!